¿Cómo cambia la vida en un segundo? No obstante, mantengo la esperanza. Se pondrá bien. David es un chico fuerte. Hace precisamente unos días estuve hablando con él y me dijo que su objetivo en la vida era superarse a sí mismo. No importa el obstáculo que se presentase delante de él, siempre lo saltaría, siempre lo sortearía. Su meta es ser el mejor y lo acabará consiguiendo. Empezando de... ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Doctor! 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 ¡Doctor!